Cuando tus labios me mienten No me mires a la cara Que tus ojos me revelan Lo que calla en tus palabras Debes saber que de perto De tu boca y tu mirada Tu mirada me sequía Y tu boca me rechaza ¿Por qué me has escogido Para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero Si todo el mundo sabe Que serás para mí Está escrito en el tiempo Cuando mis manos se enreden Con tu pelo te desarma Tu piel tiembla y se despierta Solamente con rozarla Y te estremece el deseo La tentación y las ganas De que vuelen por tu cuerpo Como tus palomas blancas ¿Por qué me has escogido Para hacerme su oliva Con tu quiero y no quiero ¿Por qué me has escogido Para hacerme sufrir? ¿Por qué me has escogido Con tu quiero y no quiero Si todo el mundo sabe Que serás para mí Está escrito en el tiempo Está escrito en el tiempo ¡Gracias!